Tarek Williams-Rab, fiscal general de la república, informó que tras la exhumación del cadáver de Cancerbero, determinaron que el cantante sufrió fracturas graves antes de morir. Las lesiones que presentó Tironi González en su humanidad fueron causadas estando vivo, pese a que el mismo se encontraba en estado de reducción esquelética. Se observó en la exhumación que dichas fracturas fueron graves y las mismas tenían reacción vital, notificó el fiscal. Expresó que el cuerpo presentó según registros fotográficos de la inspección del cadáver tomadas en el 2015, lesiones que impresionan fueron causadas con un objeto cortante con bordes bien definidos. Estas lesiones, según la inspección, refiere ser ocasionadas en el lado izquierdo del cuerpo. No obstante, las mismas tampoco fueron plasmadas en la autopsia de la época. Con estos hallazgos, se observan claras diferencias entre las lesiones prescritas en el protocolo de autopsia y las lesiones descritas en la inspección del cadáver. De igual manera, nos encontramos investigando la génesis de las lesiones cortantes presentadas en el lado izquierdo del tórax de cancerbero, ya que se corroboró el día de ayer que el impacto del cuerpo, punto de choque, fue en su lado derecho y no en el izquierdo, lo cual se compagina con la recreación con un modelo similar en estatura y peso a tirone, realizada por el Ministerio Público el 15 de noviembre de 2023. Se solicitará estudio comparativo una vez tengamos los resultados de la exhumación previsto para mediados de la próxima semana.